Y como les adelantamos en nuestros titulares, el exfiscal general de la República, Carlos de León Argueta, ha sido arrestado por las autoridades guatemaltecas bajo serios señalamientos en su contra. Todo ocurrió esta misma mañana en la zona 15, en su casa, para ser específicos. De León Argueta ha dicho a la prensa que cree que este es un problema familiar. Vamos a enlazar con Miguel Salay para que nos ponga al tanto de lo que ha sucedido hasta ahora. Miguel, buenas tardes. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Me encuentro con el exfiscal general, Carlos de León Argueta, en el juzgado tercero de primera instancia penal. Y él nos explica un poco el motivo de su detención o las razones por las cuales él cree que fue detenido. Bueno, le agradezco mucho a los televidentes. Solo informarle por respeto que me merece la opinión pública, que si lo que buscan es cortarme el brazo derecho, ahí está el brazo derecho. Si lo que buscan es el brazo izquierdo, está el brazo izquierdo. Si es mi cabeza, también. Bien, si yo tengo que defender el bienestar de mis hijos, y esto es motivado por eso, que es lo único que se me ocurre, pues estoy dispuesto a cualquier sacrificio. Lo único es que sí, todo dentro del marco de la ley. Yo hago las cosas dentro del marco de la ley. Por ocho años no he dado una sola declaración. Quince casos me inventaron. Los quince desvanecidos. Todo ha sido falso. La señora con la que tuve mis hijos me ha atacado por todos los medios. Ha tratado de desprestigiar al señor presidente de la República, de quien yo tengo mucho respeto. A la familia de él también, a Don Otto Pérez Molina, su familia. Pero no tengo ningún tipo de contacto ni con el presidente, ni con su esposa, ni con sus hijos. Mis cosas personales, y de otra índole que he tenido en estos últimos ocho años que me he defendido, lo he hecho solo. Ahora, el tema es que tienen amigos poderosos, y que han roto todos los marcos legales para hacer esta detención, este show, sobre alguna suposición de algunos hechos. No puedo referirme a esos hechos en este momento, porque ni siquiera eso sé. Tengo que esperar, me dicen a la señora juez, para que venga, y entonces ya poder leer el expediente y saber de qué se me acusa, ¿verdad? Señor exfiscal, sin embargo, en la acusación aparece lavado de dinero. ¿Qué es lo que tienen que decirnos al respecto? Pues, que yo sepa, no tengo más que una lavadora en mi casa. Después de dinero, no tengo mucho. Después de haberme defendido por casi diez años en los tribunales con todas esas falsas acusaciones, haber mantenido a la hija de la señora Ana Lucía Lejos Botrán, a ella, en las mejores condiciones, haberme gastado millones en salud, educación, y defenderla por haber creído que de verdad era una víctima, pues me ha dejado casi en la quiebra, en la calle. Pero dinero realmente ya no tengo, ¿verdad? Y me exigen casa nueva, carro, suburban nueva, diez mil dólares. ¿Usted considera que por ahí puede venir la acusación en relación a su ex esposa? Pues mire, no es mi esposa, nunca lo fue. Somos una pareja. Lo que pasa es que dicen que una persona, una mujer dolida es capaz de todo. Pero estoy viendo que sí es capaz de inventar muchas cosas. Estoy extrañado cómo es posible que, pues a veces tengo oportunidad de leer a Vargas Llosa en algún diario, también a Oppenheimer, le dan una página o dos cuando el tema es sumamente importante. A ella le dieron tres. Veo que a mí me ofrecen un minuto para dar una explicación. Ella ha tenido horas frente a la televisión, frente a radio, donde ha dicho lo que ha querido, ¿verdad? Y ustedes no me han visto nunca defendiéndome, porque respeto a mis hijos. Gracias. Pues esas son las declaraciones que obtuvimos del exfiscal general de la Nación. Esto es lo único que tenemos hasta el momento. Más adelante le estaremos ampliando en el noticiero de las seis de la tarde. Por mi parte, me despido. En cámara, Diego Marcos, para el noticiero.